suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana señores estamos acá recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones préstame el control que se configura esta pantalla aquí atrás esto en vivo señores dale para acá venga dale para acá vamos a hacerlo así yo estaba así hace rato estaba así vamos a darle aquí en vivo señores le vamos a dar quédese ahí no se mueva que vamos a entrar ahora espérense ok ahí va ahí está estaba así hace rato digo yo de eso no es verdad que es raro que se fue pero bueno recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones en la meca urbana el programa de todos ustedes gracias por estar aquí con nosotros identifíquese de qué parte del mundo usted está acá con nosotros vamos allá hoy es viernes y queremos ver a nosotros verdadero traguito social así que activarse con los súper chavos por ahí la gente que siempre está con nosotros y que se reporta ayer precisamente se llegan a filtrarnos a publicar unas fotos donde vemos a un anuel doble a y una laura y saavedra que para mí me sorprende mucho y yo lo digo fuera de lo que se dice del chisme de las acusaciones de la sospecha y todo lo demás yo siempre he dicho que lauri aunque salga una gatita de maria ramo entiende a nosotros y a su pareja no ha dado la noción de que parece ser una chica buena jota una buena 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 hembra centrada fuera del chisme no le responde a gente ella está en su marido en lo que tiene que hacer y en ella ser feliz porque porque ya no es figura ya no es artista exacto ella simplemente es la pareja de anuel ella se mantiene en su entiende que si es una caco caliente farandulera ya hoy en día tuviera cuatro de enbojo con anuel o dos temas o modelo de un vídeo o yo no sé o haciendo la gente que buscando view y un ticto una vaina rara pero no yo valoro de que lauri al parecer es una mujer inteligente con buenas cualidades emocionales porque usted dirá mantenerse al lado de anuel doble a con todo lo que pasa alrededor de anuel doble a y usted mantenerse sobrio jota y america usted tiene que tener la cabeza bien puesta correcto me entiende desde la música que hace anuel desde lo que dice anuel hasta lo que sucede con anuel en el entorno de él entiende que tiene la cabeza bien puesta y mucha gente va a decir no porque cualquiera usted con con todos los cuartos que tiene anuel o la vida que tiene lauri tú le aguanta de todo si algunas mujeres sí pero algunas mujeres no hay mujeres que no aguantan de todo usted es la que aguanta o la que no aguanta yo no aguanto nada a mí no me gusta que me estén dando mala vida que busque puede tener todos los millones que es mala vida que es mala vida yo no anda con un loco azarando me la vida por ejemplo tú no tú no estaría una relación con un tipo como anuel no porque no él fuma demasiado y no es mi estilo de vida este dice mucha lo que era en una entrevista que le hizo al ofoque en un momentico él me volvió loca y bueno el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo dicen por ahí pero bueno en esta foto que vamos a ver a continuación mucha gente valorado y yo le quiero resaltar a la hora y de que mira ya se ve bastante bien se va a ver bastante bonita embarazada se ve yo diría que se ve más brillosa se ve más coqueta como mujer y de qué edad tiene quien laura laura y está lejos la hora y tiene 30 y pico casi 40 se está bien que ya tuvo la verdad así que se sepa jota usted qué opinión le merece esta foto de laura y saavedra mira la foto me gusta la veo bastante estable la veo tranquila la veo disfrutándose disfrutándose o ambos disfrutándose esta etapa de gestación y es bueno yo creo que anuel esto le va a sentar muy bien tanto para lo personal como para su carrera profesional ahora bien quisiera ver durante todo este tiempo todo este laxo que laura y va a estar en estado de gestación anuel tranquilo no quiero verlo en show no quiero verlo en chisme no quiero verlo en controversia si va a estar quitado la música perfecto quítate la música pero estate tranquilo por lo menos hasta que la niña llegue sana y salva a este mundo ese chocito de las prendas millonarias que te robaron eso para mí es show es marketing estate tranquilo que va va por buen camino no te me dañes anuel esa es mi persona tú sabes que por qué decimos que a laura y le ha favorecido el hecho de estar al lado de anuel porque mira alguna foto de laura y en el pasado te dirá pero esa no es laura y que está ahí es una doña con cuatro muchachos y con par de chais support también detrás y que lo está manteniendo tenemos algunas fotos por ahí producción de cómo se veía la auric y es por lo que te digo porque esa foto de la auric no son de ahora nariz o muy feita no la perdonaste no porque tenía la nariz fea mira era feliz era narizona según tú yo tengo mi nariz natural y yo sí narizona usted se ha hecho algo en su nariz en las esquinas está recogida mi nariz natural de mi papá y la familia de mi papá yo no me la pienso operar yo soy narizona pero me gusta mi nariz yo tengo mi cara toda natural no vengas la hora tenía como nariz de jota así más o menos más o menos narizón así así pero que era así como laura y abajo ponme la otra ponme la otra que hay mucha diferencia y qué bueno enhorabuena para ella porque valoro esto no sé qué cosas implican que una mujer embarazada se vea más bonita de lo normal pero no todas no todo obviamente usted que siente ahí usted que tiene experiencia en eso ya me dirí no ella se ve más más radiante más bonita obviamente se ha hecho su retoquito al principio se veía feita es que dicen que no es una mujer fácil no sin plata y eso es verdad cuando uno no tiene dinero todo todo es feo todo es feo no pero le digo algo efectivamente lauri en sus fotos anteriores se ve sumamente vieja se ve descuidada se ve deshidratada lauri gracias a dios a la vida de esa niña llegó a no el doble a drogadicto como lo quieran poner porque le dio vida a esa alma según jota no según yo no ahí está en la foto allí está en la foto que quería decir algo quería agregar algo en esto es de que lauri porque está buscando la edad de lauri déjame ver cuánto es atención la gente que está aquí nosotros me ve y hay una hay una teoría que dice que tiene 31 años de edad no seamos serios no hay porque oye hay una información que dice que lauri nació en carolina puerto rico y lauri venezolana hay otra por ahí que dice que tiene 26 hay que buscar bien la edad de lauri porque estas páginas que aparecen esas edades no no dicen que lauri tiene 33 30 que ya nació en el año 85 tiene que estar por ahí sí yo digo que tiene que estar por ahí lauri saavedra pero en hora buena fuera de los chismes y de las especulaciones señores yo siento que hay personas que saben aprovechar sus momentos prime en la vida si me entiende de que no dejan escapar esos momentos y de que si tienen que soltar o dejar de de funcionar de una manera para poder estar en un lugar mejor lo hacen hay personas por ejemplo como ya mary que dice que no que yo no tolera eso que no aguanta eso y que ella prefiere mejor hacer su diligencia a ella y no aguantar la vaina hombre porque yo tuve un marido que tenía mucho dinero tú lo sabes en venezuela con mucho dinero negocios y todo yo lo dejé era con un cuerno que me montó yo yo me vine a vivir para ese fue el cuerno se parecía a ti el que el cuerno que se parecía a ti porque tú contaste aquí pues era otro que se parece a mí sí que la tipa con la gente pero cuernos se parecía a ti mismo es que ella iba a la discoteca con el iván y te decía la gente que mira tú estabas igualitas somos pero ella es más alta y él la preñó y todo lo que yo me vi con ella y yo lo dejé entonces tú conversaste con ella porque ya lo último ella me dijo para hablar que ella tenía una niña de él recién nacida y aportes y hablaban pues ya se habla mucho pues ya bueno yo hablé un día un día no debía hacerlo no me sentí muy mal si eso es horrible pero yo lo dejé y yo no aguante mariquera y con todo el dinero del mundo o sea que no hay porque tú no te tienes que limitar si tú sabes que no te arrepientes yo lo dejado yo no me arrepiento porque yo me casé con un hombre que me trata como una reina guau ahí está ahí está pero bueno la gente tiene la oportunidad también de comentar en proporción para hacerme el teléfono porque vamos a darle par de par de reacciones a la gente usted que cree cómo se ve la ori en estado de embarazo a la odia no yo quiero que las mujeres que están aquí las chicas que siempre están pendientes a nuestro chat a nuestro en vivo nos comenten de la marca marca lo hay más de los contactos para comunicarse con nosotros en este momento que fue lo que dijo aquí esta vaina para que dicen que la ori tiene aproximadamente 38 años de edad y esa edad me parece que si está acertada 38 años y si ella ahora mismo no ya ella parece 38 real es el edad que parece la ori tiene rasgos muy fuertes señores eso es lo que sucede y yo siento que la mujer también después de esta edad cuando se esperan como que se ven un poco como más record mamás como te digo como más más cuchillada yo pensé que tenía más que tenía más de 40 sí o sea como sus 39 40 que sería como como tú así más o menos ayuno no no es la edad no eres la de la ori pero bueno ahí está de su comentario qué tal cómo se ve la ori saavedra mucha gente elogiado el estatus yo me siento feliz contento porque de verdad yo valoro el el hecho de que ella como mujer se ha sabido comportar como por buen camino se ve más gordito más estados no hay problema de que no que fulano que una gente con una cara atrás malgada destruida no la ori y vive su vida sabiendo que es pareja de emanuel gas me y el personaje controla mucho y este se nota dice sí o sea en el sentido de que ella le sabe hablar como que sabe dominar la mente de él porque él se vuelve como loquito y ella lo aplaca bueno ahí está de su comentario recuerda suscribirse activa la campanita notificaciones señores manténgase cerca está en la mecurbana vamos ya suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la mecurbana la mecurbana